Comenzamos temporada de hecho en la Rioja y en este primer programa vamos a hablar de pimientos, el pimiento najerano el que está bajo el paraguas de la IGP pimiento riojano pimientos marnal cuarta generación y además hacen una producción integrada sin conservantes ni colorantes. Los principales beneficiados de eso somos nosotros e incluso hicimos una IGP pues para poder llevar al consumidor un producto si quieres más seguro para que sea autóctono de la Rioja, para que sea todo elaborado aquí, cultivado aquí y para que tenga lo que estábamos hablando antes pues el menor número de efectos sanitarios posible y que sea un alimento lo más seguro que le pueda llegar al consumidor. Jesús sigue la receta de su abuela para pimientos marnal pimientos artesanos hechos en su propio jugo y algo muy importante asados en horno de leña. Les encantan, es un producto que les encanta, aparte pensamos que lo conocen el vino pero no, el pimiento les encanta porque es como más carnoso, más grande que de otros sitios, te vale para todo, para elaborar con pimientos, para poner solo, te vale para todo. Hoy en Hecho en la Rioja conocemos a fondo pimientos marnal, desde su recogida en el campo, su asado, su embotado hasta su consumo final. Hola Jesús, hola buenos días Monse. Bueno aquí cogiendo pimientos ¿no? Aquí andamos cogiendo pimientos. Bueno, pimiento najerano. Sí, pimiento najerano con IGP de la Rioja y cogiendo pues lo que nos ha dejado el sol, porque estas fincas que las tenemos más tempranas, la verdad es que nos las ha hecho polvo el sol y esperemos que se cambie un poco ya si quiere, aunque dan temperaturas altas, a ver si se equivocan los meteorólogos y no son tan altas como normalmente dicen que van a ser. Sois cuarta generación ¿no? Los que estáis cultivando pimientos aquí en Tricio ¿no? Sí, cuarta generación, con no corren los mejores tiempos este año que podía ser, un año muy difícil pero cuarta generación. ¿Qué es lo que ha pasado este año Jesús? Pues este año han sido unas temperaturas elevadísimas, mis padres pues que tienen ya sus años, nunca habían conocido un año con unas temperaturas tan elevadas y entonces pues la planta ha llevado un parón vegetativo muy grande y luego pues ha habido mucho pimiento quemado que ha tenido, tenemos unas pérdidas muy grandes aquí en estas fincas. ¿Cuál es el ciclo vegetativo del pimiento? El ciclo vegetativo, la planta, llevamos nuestra propia semilla en los viveros y se siembra en enero, después esas plantas se trasplantan aquí a nuestras fincas en mayo, durante mayo o incluso junio y se empieza a recoger pues últimos de agosto, mediados de agosto, depende del año. Este año posiblemente hubiésemos podido empezar incluso en julio, pero todo el pimiento que estaba para recoger en julio lo ha quemado el sol y lo hemos tenido que desechar. Bueno, hacéis una producción integrada, cuéntanos ¿qué es eso Jesús? La producción integrada es traer el fruto con los mínimos tratamientos posibles y lógicamente con los tratamientos autorizados por el Ministerio. La verdad es que cada año también nos lo pone más difícil el Ministerio porque para poder controlar las plagas que tiene el pimiento pues todos los productos digamos eficaces que había pues los han prohibido y ahora estamos con nuevos pues con nuevos fitosanitarios y demás que pues que nos cuesta muchísimo muchísimo el poder controlar las plagas pero a Dios gracias hemos podido controlar este año muy bien todo. Pero bueno no le añadís ni conservantes ni colorantes ¿no? No, 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 ni conservantes ni colorantes y como te decía antes los de producción integrada vienen aquí cuando les apetezca, cogen unas muestras de pimientos donde ellos quieren y se las llevan a analizar para no decir nosotros que el pimiento es así, de poder demostrar que el pimiento no lleva ningún fitosanitario prohibido y todo lo que lleva está autorizado y cumple todas las normas. Lo que se trata es que el producto conserve su esencia, su sabor y que se pueda disfrutar de él lo más natural posible ¿no? Totalmente de acuerdo, pero los principales beneficiados de eso somos nosotros e incluso hicimos un IGP pues para poder llevar al consumidor un producto si quieres más seguro para que sea autóctono de La Rioja, para que sea todo elaborado aquí, cultivado aquí y para que tenga lo que estábamos hablando antes pues el menor número de fitosanitarios posible y que sea un alimento lo más seguro que le pueda llegar al consumidor. Sí que nos da mucha rabia que mucha gente no sabe lo que realmente es un IGP y lo que conlleva eso porque son impuestos que nos estamos auto imponiendo nosotros, eso nos cuesta un dinero y lógicamente luego pues ese dinero va, hay que repercutirlo en nuestros tarros y en nuestros pimientos y luego pues nosotros estamos muy controlados y autocontrolados por nosotros mismos pero nos da mucha rabia también que venga producto de fuera y que todo vale, que lo ponen en letras pequeñas la procedencia en la que los ponen que en otros ni siquiera ponen procedencia y no pasa absolutamente nada con eso. Eso es una marca de calidad, es una garantía también ¿no? Claro, es una marca de calidad y como te decía mucha gente, estoy convencido que muchos de tus oyentes no saben realmente lo que conlleva un IGP, todos los controles que nos auto imponemos nosotros y demás. Bueno, esta es la materia prima, ¿hasta cuándo estáis recogiendo el pimiento y cuáles son los siguientes pasos para disfrutar de esos pimientos en conserva de Marnal? Pues mira, ahora estamos recogiendo, ya ves ahí el remolque, esos pimientos se van a asar mañana y los pimientos que se asan mañana se dejan reposar por si pues algún tarro viene mal, alguna tapa puede venir mal dejan reposar durante 15 días, un mes en fábrica y después salen al mercado para que la gente los pueda disfrutar. ¿Hasta cuándo estáis recogiendo pimiento? Pues recogemos pimiento hasta que hiela, normalmente pues llevamos un par de años que nos va helando a últimos de noviembre y la verdad es que en ese aspecto nos va yendo muy bien, este año como es tan incierto pues estoy convencido que después de estas altas temperaturas igual nos hiela en octubre y nos fastidia todo el pimiento porque una vez que hiela, con que hiele una sola vez, nosotros no recogemos ni un pimiento. Bueno, pues vamos a ver ahora cuál es el siguiente paso dentro de estos conservas Marnal. Jesús, aquí en Tricio están todas las fincas de pimientos Marnal, ¿verdad? Sí, sí, están todas las fincas en Tricio, la finca más lejos que tenemos de nuestra casa será 800 metros aproximadamente. Y aquí que sois los caracoleros, ¿por qué os llaman así? Pues se supone que hace muchos años había muchos caracoles, es lo que tengo entendido yo. ¿Y sigue habiendo o no? Pues hay caracoles, lo que pasa que pues con el cambio climático, al llover mucho menos en verano salen muchos menos caracoles, se reproducen menos y hay bastante menos caracoles. Luego, pues la gente de aquí del pueblo, pues los caracoles pequeños y demás, pues siempre los ha respetado y los ha dejado para cogerlos dentro de unos meses o incluso el año siguiente. Sin embargo, ha venido gente de fuera y no respetaba ni caracoles pequeños ni nada y se llevaban todo. Bueno, sois la cuarta generación, tú eres la cuarta generación, tu bisabuela ya hacía pimientos y los vendía, ¿no? Sí, sí, así es lo que me han contado, yo no la conocí, pero también tenían campo, pues lógicamente tenían mucha menos tierra que lo que hoy cultivamos nosotros. Y sí, es lo que hacían y de lo que vivían. A mi abuela me ha tocado de chaval verla, cómo cultivaba los pimientos y es más, ellos se producían incluso su planta y planta para muchísima gente. Tenía unos viveros mi abuela aquí en Tricio, que era muy conocida en toda la conca en la Jerilla y se dedicaba a hacer planta para ella, para su consumo, incluso para vender a toda la conca en la Jerilla. Y tu abuela ya hacía en conserva también, ¿no? Sí, hacía en conserva, solo que pues lógicamente hacía muy poco para los clientes que le demandaban y pues ya cuando vinieron mis padres, pues tuvimos que hacer la fábrica y pues hacer registro sanitario y todo pertinente para poder llevar nuestro pimientos a todos los sitios legalmente. Bueno, pero la receta la conservas, ¿no? Desde tu abuela, ¿no? Hacés pimientos artesanos. Pero no solamente la receta, yo creo que lo más importante es que cuando hablo con muchos ingenieros agrónomos y demás que vienen a ver las fincas, lo que utilizo es la misma semilla que utilizaba mi abuela, incluso mi bisabuela que la cogió de ella. Aquí, para que te hagas una idea, cuando utilizamos semilla de cereal o la reutilizamos, cuando compras semilla certificada es R1, el segundo año es R2. Bueno, pues aquí tengo R100 o R200 tendré en semilla de pimientos. La semilla de los pimientos la estoy reutilizando desde los tiempos de mis abuelos. No he cambiado nunca, es más, alguna vez he hecho pues algún experimento con otras semillas, te estoy hablando hace 15 años o 20 años, hacía experimentos con traer otra semilla a ver si me producía más pimiento y mejor y lo único que hacía es meter la pata, porque toda la semilla que he traído no se ha cultivado tan bien como la que realmente tenía mis antepasados. Bueno, vamos a conocer ahora todo el proceso de asado, ¿verdad? En horno de leña y conserva. Es imprescindible y nosotros asamos como asaban nuestros abuelos. Pues hemos adaptado pues máquinas para poder, si quieres llamarlo, industrializar un poco, pero nunca perder esa esencia de artesanía y ese método tradicional y tan natural como es la leña. Que por cierto, el gas, pues estamos sabiendo todos lo que ha subido, pero la leña no te puedes ni imaginar lo que ha subido también. Jesús, aquí es donde vienen los pimientos del campo, ¿verdad? Y el remolque. Descarga aquí todos los pimientos. Sí, aquí viene el remolque, se pone para atrás y descargamos en estas barcas, que lo que hacemos es, una vez que está en barcas, lo paletizamos, lo ponemos en pales y lo dejamos preparado aquí en este pequeño almacén que tenemos aquí, paletizado, así después lo sacamos fuera al horno, si quieres pasamos hacia el horno y te enseño dónde van, porque los pimientos que hemos estado viendo, que han recogido hoy, tienen que ser asados mañana, porque el pimiento es un alimento muy perecedero que si no lo asas en dos días, eso se pudre y se estropea y habría que tirarlo. Si quieres pasamos al horno y te enseño. Mira, estos son los pimientos que han salido hoy, los que más lisos nos parecen y mejores, y estos los dejamos para semilla, para que sean los productores del próximo año, cada pimiento de estos, pues igual sacamos 50 semillas, que son 50 plantas, para el próximo año. Y pasamos por aquí, te enseñamos el horno, como ves, lo que te decía antes, esta es la leña de haya con lo que asamos los pimientos, siempre imprescindible, leña de haya, que es lo que más llama saca y lo que menos, no da ningún tipo de olor ni sabor, porque es todo llama, o sea, leña de serrería, y lo echamos ahí el pimiento y cae ahí en esa máquina asado, que quemamos un montón de leña y la verdad es que está intratable la leña del precio que tiene. ¿Cómo se asa? ¿Por qué dices que tiene que tener llama? Tiene que tener llama porque cuanto menos tiempo esté expuesto el pimiento al fuego, y antes se ase, sacamos esa textura que es lo que quiere la alta cocina, quiere una textura que el pimiento esté un poco durito, y es lo bueno y lo difícil de sacar del pimiento, si tú el pimiento lo dejas recociendo en ascua, el pimiento sale muy blando y eso es puré o papilla, ese pimiento lo desestimamos, el pimiento tiene que estar asado en llama y tiene que estar segundos expuestos al calor, para conseguir que ese pimiento esté durito y tenga esa textura que es lo que realmente quieren los buenos cocineros. Bueno, bueno, lo tenéis estudiadísimo. Estudiadísimo no, aquí el mercado hay que hacer lo que te mandan y demandan nuestros clientes, y nosotros lo que tenemos claro es que trabajamos por y para nuestros consumidores. Tenéis un horno de leña, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es fácil conseguir un horno como este? Bueno, es fácil, cada vez es más difícil porque todos los repuestos ahora de hierro, todos sabemos el precio que tiene el hierro, y sí que aquí ya trabajamos con unos herreros y unos caldereros que llevan muchos años trabajando con ellos, y los repuestos y demás los tienen que ir haciendo ellos. ¿Por qué queréis hacerlo en horno de leña? Pues porque queremos seguir manteniendo lo que estábamos comentando antes, esa tradición, nuestros abuelos nos lo hacían siempre con leña. Lógicamente, pues no sacaban ese producto tan exquisito como lo hemos mejorado nosotros, porque lo tenían el pimiento mucho más expuesto al calor, no a esa llama, lo tenían ahí incluso recogiéndose un poco el pimiento, y lo sacaban mucho más blando que nosotros. Nosotros hemos conseguido otro pimiento totalmente diferente, mucho más sabroso, mucho mejor, pero lo que tenemos muy claro es que siempre, siempre queremos ser artesanos y queremos que no pueda llegar a nuestros consumidores un pimiento mejor que el nuestro. O sea, que tenemos muy claro que no tiene que haber en el mercado un tarro de pimientos, bueno, ni parecido al nuestro. Bueno Jesús, pues aquí es donde se hace la conserva del pimiento, cuéntanos cuál es el proceso. Sí, este es nuestro grador, el pimiento nos viene por ahí asado, que viene de donde hemos estado viendo antes, del horno, lo que se echa en estas bandezas para dejarlos correr, que están un poco inclinadas, para tirarles casi todo el agua, lo dejamos reposar un poco y a la vez que se enfríe, porque si no el pimiento se estaría recociendo y es lo que hablábamos antes de la textura, que así el pimiento se nos enfría y queda un poquito más duro, de aquí lo pasamos a la mesa, en la mesa se limpia todo y una vez limpio, lo dejamos en estas bandejas escorrer también, lo dejamos escorrer, que lo que hace el pimiento aquí es tirar todo el agua otra vez, allí lo hacemos tiras y lo pasamos otra vez a las bandejas para que escorran, para que vuelvan a tirar agua, lo pasamos a aquellas bandejas, donde en aquellas bandejas se llenan los tarros y listos para pasar allí a la cerradora y a esterilizarlos. ¿Cuántos trabajadores tienen en Pimientos Marnal? Pues te digo la verdad que no sé si estamos unos 18 o 19, la verdad es que no sé, entre campo y fábrica y tiendas nos estamos 18 o 19 personas. Una empresa familiar, ¿no? Una empresa familiar. ¿Cuesta mucho sacar adelante una empresa familiar hoy en día? No te lo puedes imaginar, llevamos dos años, sobre todo estos dos últimos años, que esto, mantenernos creo que ya es un récord, porque los costes han subido, que la haya pasado nos subieron un montón los costes, no lo quisimos repercutir a nuestros clientes porque pensábamos que todo iba a volver a su sitio, pero lejos de volver todo a su sitio, está encareciendo todo otra vez y esto no sé, va a ser insostenible, estamos subiendo precios ya, pero realmente no vamos a poder subir a esos precios que teníamos que poner. En esta parte Jesús, vemos que se pone la tapa y ya se cuece, ¿no? Así es, la máquina es una cerradora que cierra automáticamente el tarro, incluso hace vacío y aquí está Manuel, que es el que recibe los tarros y a la vez comprueba siempre que vaya bien cerrado, lo mete en la jaula y de aquí pasa a esterilizar el tarro. ¿Cuánto tiempo está? Pues eso no te lo podemos decir, nosotros hacemos nuestras curvas de penetración para que Sanidad vea que cumplimos con los tiempos establecidos, pero cada maestrillo tiene su librillo y es una cosa que, Marmal, una de las cosas buenas que tiene, todos los experimentos que vamos haciendo, ya ves que autoclave tenemos porque no hemos conseguido, nos han traído algún autoclave que hemos intentado cambiar y no hemos conseguido ningún autoclave que nos saque el producto como realmente lo saca este autoclave y tenemos otras que nos están haciendo en proceso, estamos haciendo varios experimentos porque necesitamos otra autoclave urgente y la verdad es que no hemos dado aún con ella, esperemos que demos con ella, no te puedo decir ni lo que nos va a costar porque con las pruebas que vamos haciendo, pero es que lo de los tiempos, cada empresa es un secreto profesional que hace que su tarro salga como tienes ahí. Bueno, bueno, pues nos dejamos en incógnita. Bueno, pues ahora ya estamos en la zona de empaquetado, ¿no? Sí, el pimiento lo sacamos del autoclave, lo paletizamos en estos palés y lo que hacemos en los palés es dejarlo que repose unos días para poderlo etiquetar. Aquí tenemos la etiquetadora, las cajas, todo preparado, ¿no? Todo preparado para que vaya para nuestros consumidores. ¿Cuánta producción hacéis? Pues no, es decir, realmente, este año además que la cosa viene el pimiento más pequeño de momento, pues estamos fabricando, para que tengas una idea, si el año pasado fabricábamos 2.000 tarros, este año diario es igual fabricamos 1.200, no sé, en torno a unos 200.000 kilos de pimiento, digo yo que fabricaremos aquí. Después todo lo que vendemos es el fresco, vendemos un montón de pimiento fresco, cada vez vendemos más pimiento fresco y, no sé, cada año es diferente, porque aquí en agricultura dos y dos nunca son cuatro. Bueno, ¿y dónde va todos esos tarros y ese pimiento fresco? Pues el pimiento fresco, el 95% va para Mercabilbao. Ese es nuestro gran consumidor de... Tenemos allí un mayorista que la verdad es que lo defiende muy bien y están esperando nuestro pimiento pues desde meses antes de que salga ese fresco. Y todo el embotado, pues nuestro principal consumidor también es el País Vasco, es pues el Gran Bilbao, Vizcaya, también Guipuzco, Álava. Logroño, la verdad es que Logroño está de moda, porque tenemos unos restaurantes que lo están haciendo muy bien y que llevan unos meses, bueno, unos meses decimos, pero yo creo que son unos años que están funcionando muy bien. Desde aquí felicito a todos los cocineros y cocineras de esos restaurantes de Logroño porque uno lee por ellos. Y también pues Madrid, algo al sur de España. Mandamos también a Andorra, mandamos bastante, a Alemania y algo a Bélgica. Bueno, también tenéis una tienda de venta directa y también facilitáis a tiendas que puedan vender este producto. Sí, la verdad es que tenemos nuestras tiendas aquí en La Rioja, pero aprovechando que tenemos la cuna del Castellano a pocos kilómetros de aquí y pasan por nuestra carretera. Tenemos allí unas instalaciones y, pues qué que se diga, es la niña a mis ojos esa tienda porque tenía mucha ilusión de hacerla porque no es para hacer competencia a nuestros clientes de nuestras tiendas de Logroño. Esto es gente que viene de Madrid, gente que viene incluso de otros países a ver San Millán, que cada vez está más de moda, cosa que agradezco también. Y para que deliten ahí nuestros productos, los puedan degustar, los puedan comprar y también vendemos únicamente los productos de nuestros propios clientes. Tenemos clientes que son fabricantes de embutidos, que tienen bodegas y, lógicamente, tienen un producto buenísimo y lo tenemos ahí en nuestra tienda para que la gente lo pueda degustar y comprar. ¿Cuántos puntos de venta tenemos? No te sé decir. Lo bueno que tiene Marnal y lo que podemos presumir es que igual tenemos 500 puntos de venta, te estoy diciendo, y igual me quedo muy corto. Pero, además, lo bueno que tenemos, que eso es mejor aún que tener esos puntos de venta, es que todos nuestros clientes son amigos nuestros. Llevamos muchos años con ellos, han confiado con nosotros, siguen confiando en nosotros, espero que sigan confiando muchos años en nosotros y, repito, eso es que es un orgullo el poder decir que no son clientes, son amigos nuestros ya. Hola, Ana. Hola, buenas. Bueno, aquí en Casa Eduardo apostáis por el producto riojano, ¿no? Siempre, llevamos ya 30 años apostando por el producto riojano y seleccionando dentro de La Rioja lo que mejor nos parece. Y dentro de La Rioja, en los pimientos, ¿cuáles son? Pues empezamos apostando, bueno, teníamos muchas marcas, pero hemos apostado por los de Marnal, que después de muchos años hemos considerado que era uno de los pimientos mejor. Fíjate si serán buenos, que hasta con nuestra marca nos elabora el pimiento también. O sea, que tenéis ahí también Casa Eduardo, pero con los pimientos que nos hace Marnal. Eso es, con el pimiento que nos hace él, el verde, el rojo y el picante, todos. ¿Y qué te dice la gente de los pimientos de aquí, de La Rioja? Bueno, les encantan, es un producto que les encanta. Aparte, pensamos que lo conocen el vino, pero no, el pimiento les encanta. Porque es como más carnoso, más grande que de otros sitios. Te vale para todo, para elaborar con pimientos, para poner solo, para... te vale para todo. Y, no sé, por aquí pasará también muchos turistas que se querrán llevar algo de La Rioja, ¿no? Sí, nosotros ya te digo que estamos apostando por el producto riojano y ahora ya elaboramos con esta marca por muchos productos. Los espárragos, el chorizo lo hacemos nosotros, aceite también tenemos, perdices también, así las perdices de La Rioja. Otro tipo de pimientos también, que aunque no es de La Rioja, es de Lodosa, Mendavia. Y, bueno, un poquito de todo. Cameros, queso cameros. ¿Y se vende muchos pimientos? Muchísimos, es una de las cosas que más se venden. ¿Como más representativo de La Rioja? Bueno, aparte del vino hay más cosas, ¿no? Sí, sí, pero los pimientos es una de las que vienen pidiéndolos. Sí, sí, y además es que te encargan y nos piden para que enviemos y tal, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!